Secretos y mentiras, rumores que matan malas compañías, secretos y mentiras. Y no, no me lo vas a negar, no me lo vas a negar. No sé si fue un sueño o fue real, si fui yo o fuiste tú y nos dejamos escapar. ¿Cómo vas a deshacer un nudo que no hiciste tú? Tantas mentiras que escuché que al final las pude ver. Secretos y mentiras, rumores que matan malas compañías, secretos y mentiras. Y no, no me lo vas a negar. No, no me lo vas a negar. No, no me lo vas a negar. Secretos y mentiras, rumores que matan malas compañías, secretos y mentiras. Y no, no me lo vas a negar. 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 No, no me lo vas a negar.